Hola chavales, bienvenidos al capítulo número 5 del Fortnite. Amigos, ya tenemos la actualización disponible y como siempre en este vídeo pues os traigo todas las novedades, todos los cambios que nos trae esta nueva actualización 28.0, la nueva actualización del capítulo número 5. Importantísimo deciros que esta actualización es la más grande de toda la historia del Fortnite porque aparte de esta nueva temporada y del nuevo capítulo llegan también los nuevos modos de LEGO, nuevo modo de Rocket Racing y también el modo del Festival de Música. Así que chavales, os recomiendo que os quede hasta el final del vídeo porque hay un montón de cosas que os tengo que mostrar. Como siempre, código de mi canal por si compráis el nuevo pase de batalla, roes con 2SYT y si el vídeo os ha gustado chavales, dejad vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno chavales, pues agarraros porque esta actualización pesa un montón, trae un porrón de cosas nuevas. Dependiendo de la plataforma, pues puede ser que os pese entre 12 y 30 GB, lo cual es una auténtica locura. Amigos, como os he dicho, este capítulo número 5 pues trae un porrón de cosas. Así que amigos, en este vídeo vamos a ver todas y cada una de ellas. Vamos a empezar con el mapa. Aquí tenéis el nuevo mapa del capítulo número 5, incluso con las ubicaciones en español. El mapa es gigante. Tenemos unas 10-12 ubicaciones con nombre, aparte de un montón de puntos de interés. Así que vamos a ver un poquito por encima este mapazo, chavales. A mí personalmente me encanta este mapa del capítulo número 5, sobre todo pues la zona de las montañas. Y tenemos un montón de nieve. Y por cierto, también hemos podido ver una ubicación dedicada únicamente para el evento de Navidad. Bueno, pues vamos a ver algunas ubicaciones estas nuevas que tenemos. Así un poquito por encima. Aquí estáis viendo pues una ubicación, no sé cómo se llama exactamente. Luego pues aquí estáis viendo un puente donde pasa el tren, que tenemos un tren por el mapa. De hecho, creo que tenemos bastantes puentes y bastantes zonas donde pasa el tren. Por aquí, ojito a esta ubicación porque está muy guapa. Esta pedazo de mansión o hotel que está en medio de las montañas aquí en la zona de la nieve. Por aquí os muestro otra ubicación que está muy chula. Esta ubicación que parece ser pues un anfiteatro romano o yo que sé, una ubicación griega. Luego también se ha encontrado pues este barquito, este yate por una parte del mapa de Fortnite. También esta otra ubicación que está muy guapa. Y ojito porque, como os he dicho, tenemos una islita dedicada únicamente para el evento de Navidad. Que es esta islita de aquí. Que pronto seguramente pues estará decorada si no lo está ya mismo de Navidad. Tenemos nueva lobby chavales, es esta de aquí. Y amigos, importante porque ha cambiado toda la interfaz, o sea todo el menú del Fortnite. Ahora mismo se ve exactamente así. Y muy importante porque a partir de este capítulo, ojito, han mejorado lo que son las animaciones de algunas pues mecánicas. Bueno, vamos a llamarle mecánicas. Por ejemplo, el estar andando o el estar agachado. Fijaros porque la imagen de la derecha es como ahora pues vamos a estar realizando. Pues estos movimientos, ¿vale? No son mecánicas sino que son sencillamente movimientos. Como por ejemplo también el de estar desplegando el ala delta. Han mejorado muchísimo lo que son los movimientos, los detallitos. La verdad es que está muy pero que muy guapo. Luego amigos, importantísimo esto que os voy a estar comentando. Y es que con la llegada del modo de Lego. A partir de ahora chavales, todas las skins que tengamos nosotros en propiedad. También tendremos un estilo de Lego, ¿vale? Para poder estar jugando al modo de Lego. Es una auténtica locura chavales. Como os digo, si tenéis una skin que tenga un estilo de Lego. Ya hoy mismo cuando iniciéis sesión en el Fortnite vais a tener este estilito, ¿vale? Hay un montón de skins, más de mil skins. Pronto subiré un vídeo mostrando todas las skins que tienen pues estilo de Lego. Incluso chavales cuando seleccionéis el modo de Lego se os va a transformar la skin en Lego. Y también incluso podéis hacer bailecitos. Está muy pero que muy chetado todo esto. Ahora amigos, vamos a centrarnos con el tema de las novedades con los vehículos y con mecánicas y armas. Como os he dicho, tenemos un nuevo tren chavales que pasa por algunas zonas del mapa de Fortnite. Aquí os estoy mostrando pues un pequeño gameplay de cómo se ve este tren. Que como os digo, pues va a servirnos para poder estar agarrando cierto loot especial. Que hay un cofre aquí que es bastante raro. Y aparte para poder estar desplazándonos por el mapa. Así que un buen sistema para moverse de gratis, ¿no? Por el mapa de Fortnite. Aparte tenemos un montón de coches chavales. Ojito porque tenemos incluso el coche de Octane del Rocket League. Aparte de un Lamborghini. Y algunos de estos que estáis viendo. Aparte también tenemos un nuevo 4x4 blindado. Que es este coche de aquí. Así que como veis chavales, tenemos un montón de vehículos. Luego tenemos una novedad que, bueno, se ve que podemos estar personalizando algunos vehículos. ¿Vale? A través del pase de batalla. Como os lo voy a mostrar. Y hoy mismo cuando inicie sesión nos van a dar ya el coche del Octane. Del Rocket League. Aparte de unas ruedas. Que con esas ruedas vamos a tener que estar haciendo cositas, ¿eh? Así que pinta muy pero que muy bien. Ahora vamos a centrarnos con las armitas. Y antes de verlas, pues deciros que en esta temporada tenemos la novedad de los accesorios. Tenemos un total de 5 espacios para poder estar añadiendo accesorios. Desde silenciadores, cargadores, también empuñaduras. Y aquí estáis viendo todas las nuevas armas, chavales. Tenemos una escopeta, pam, ¿vale? Una nueva escopeta. Y aparte, pues sabemos que tenemos de vuelta la SCAR, ¿vale? Aparte de todas estas armitas que estáis viendo. Y muy importante. Tenemos un total de 5 jefes por el mapa. Entre ellos, Peter Griffin. Y sabemos que tenemos una arma mítica de Peter Griffin. Que es esta escopeta, pam, chavales. Mítica, así que una auténtica locura. Habrá que probarla porque la verdad es que pinta bastante, bastante potente. Por aquí también otra arma mítica. Como os digo, hay un total de 5 jefazos. Y aparte, cada vez que eliminéis un jefe de estos, os va a soltar, pues, estos medallones. Que nos va a servir para poder estar, pues, obteniendo más escudo. O ciertas cositas, ¿eh? Así que esto es bastante interesante. Pronto subiré un vídeo, pues, explicando más al detalle cómo funciona todo esto. Y cómo conseguirlo, ¿no? Venga, pues, seguimos con más novedades, chavales. Atentos, porque tenemos un nuevo escudo antidisturbios. Que nos va a permitir, obviamente, pues, protegernos. Pero también atacar como lo estáis viendo. También, amigos, tenemos un nuevo gancho. Este que estáis viendo, que aparte de ser un gancho y de podernos pegar a los sitios, también tiene una espada para poder estar realizando estos ataques. Lo cual se ve bastante chetadilla esta nueva arma. Pero también tenemos nuevas lapas. Estas que estáis viendo. No sé si hacen alguna cosita especial. Pero creo que son las nuevas lapas de esta temporada. Y tenemos el regreso de las cajitas para podernos esconder, amigos. Algo que tuvimos en la temporada de Midas. También en esta temporada tenemos un nuevo objeto. Este de aquí, que nos va a permitir, pues, curarnos a nosotros y a nuestros compañeros. Mientras nos movemos. Y también podremos obtener, bueno, movimientos sin gravedad. Más cositas, amigos. Y es que a partir de este capítulo número 5. A partir de ahora, mientras nos estamos moviendo. Podemos estar tomándonos nuestras mini pociones. Y mini escudos, como lo estáis viendo. También tenemos nuevas mecánicas, como estas que acabáis de ver. Que podemos estar, pues, trepando, pegándonos a las paredes. Y también hacer un mini salto. Más o menos un doble salto la pared. Algo que se ve bastante chulo. Sí, han mejorado bastante el parkour. Y novedades con el tema de las furgonetas de reinicio. A partir de ahora, si estáis reanimando a un compañero y le dais sin querer. O sea, falláis sin querer. Que a veces pasa. Pues no se os va a quitar. Sino que la barra va a bajar un poquito. Y os va a dar tiempo a volver a darle para seguir reanimándolo. Amigos, todos estos son los nuevos aumentos que tenemos en esta temporada. Lo cual son una auténtica barbaridad. Y, ojito, porque una de las cositas que tendremos que estar haciendo en esta temporada. Es estar rescatando el bananito. Que la han secuestrado. Y, ojito, porque lo han secuestrado unos personajes bastante especiales. Y es que las tortugas ninja, chavales, han secuestrado al platanito. Pronto llegará esta colaboración. Y a medida que vayamos avanzando en esta temporada. Pues tendremos que ir haciendo cosas para, como os digo. Ir a salvar el platanito. Y al final, pues, se van a llegar las tortugas ninja. Que aquí tenéis, pues, una imagen filtrada de todas las que van a llegar. Lo cual es bastante épico. Bueno, amigos. Con el tema de las misiones, tenemos novedades. Se ve que tenemos nuevas misiones. Que dentro de las partidas, se ve que vamos a poder estar eligiendo tres tipos distintos de misiones. Lo cual es bastante raro. Aparte, tenemos, pues, las misiones de siempre. Y tenemos, pues, misiones de Rankeds. Con todas esas recompensas que os he mostrado. Y también tendremos otra vez el evento de Reboot Rally. Con todas estas recompensas que estáis viendo. Y el paraguas de la victoria que vais a poder estar consiguiendo es este de aquí. Que hay dos paraguas. El de la victoria normal en las partidas públicas. Y también hay otro paraguas del modo competitivo. Y con el tema de los modos del capítulo 5. El modo de Lego. Antes os he mostrado, pues, esta novedad que tenemos con el tema de las skins, ¿no? Que a partir de ahora, pues, todas las skins que tenemos en el Fortnite, pues, tienen su estrito de Lego. El deciros que el modo va a llegar el 7 de diciembre del 2023. Así que aún quedan unos cuantos días. Ya hemos visto, de hecho, pues, un pequeño gameplay de cómo va a ser este pedazo de modo. Que va a ser una auténtica locura. Va a ser prácticamente Minecraft, pero con Lego y Fortnite. Como os digo, el 7 de diciembre lo tendremos disponible. Pronto os subiré un vídeo con todas las filtraciones. Pero importante, os van a dar esta skin de Lego gratis. Por hacer, pues, una cosa muy sencillita. Que es, básicamente, iniciar sesión en la página web de Lego. Pronto os subiré un vídeo. Con el tema de los otros modos, pues, tanto el del Rocket Racing como el del Festival de Música. Pues, también tienen que llegar para el 8 y 9 de diciembre del 2023. En el modo del Rocket Racing, chavales, pues, ya de hecho, se ha filtrado algún que otro circuito. Que podremos estar, que de hecho hay un montón de mapas. Y también podemos estar mejorando, personalizando, perdonadme, algunos coches. Con el tema del Festival de Música, ojito, porque también, como os he dicho, llega el próximo 8 o 9 de diciembre. Y a través de este nuevo modo van a ir llegando skins de distintos artistas. Por ejemplo, la primera sería la skin de The Weeknd. Tranquilos, que pronto os subiré, pues, vídeos con las filtraciones de estos modos. Amigos, vamos con el tema de las skins. Aquí habéis visto el pase de batalla, que ya de hecho, ya hace días que sabemos todas las skins. Deciros que la skin secreta va a ser la skin de Metal Gear, la skin de Solid Snake. Y la skin de Peter Griffin, pues, es una skin normal de los niveles del pase de batalla. Deciros que tenemos el bailecito este de Peter Griffin, que es una auténtica pasada, está muy guapo. Y la skin del nivel 100 sería esta chica que estáis viendo. Si queréis ver más cositas del pase de batalla, que incluso tenemos un coche, ¿vale? Para poder estar, pues, personalizándolo, pues, pasaros por el canal, que tengo el vídeo demostrando todo el pase. Con el tema de las skins, pues, amigos, aquí estáis viendo todas las skins predeterminadas del modo, creo, de carreras. Y por aquí, ojito, que esta skin también va a ser una skin gratuita para todos, ¿vale? Pronto os subiré, perdón, el vídeo también de cómo conseguir esta skin. Aquí estaríais viendo la skin del nuevo pack de inicio de esta temporada número 1 del capítulo 5 de Fortnite. Y por aquí otras skins predeterminadas para el modo del festival de música. Bueno, amigos, si tenéis la skin de Sirena, hoy mismo, al iniciar sesión, pues, os darán este estilito que estáis viendo. Como también para la skin esta que estáis viendo, ¿vale? La skin de Encapuchado, creo que se llama ese estilito, pues, también lo han incluido. Luego saldría todo esto en la tienda de objetos del Fortnite. Hay algunas cositas encriptadas, chavales. Y, bueno, amigos, esto, por mi parte, es todo. Deciros que hay un... es una auténtica locura todo lo que hay de nuevo. Y he intentado, pues, mostraros todo lo más importante. Espero que os haya podido quedar claro todas las novedades que tenemos en esta temporada. Que son un porrón, chavales. Y, nada, si hay alguna cosita que me deje, pues, obviamente, ya os traeré otros vídeos. Así que, tened la campanita activada. Si os ha gustado este vídeo, pues, dejad vuestros likes, suscribiros al canal, compartid el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos y que disfrutéis de esta pedazo de temporada y de capítulo número 5. ¡Chao!